Mi nombre es Cecilio Flemati y hasta las 9 de la mañana durante los próximos 180 minutos los vamos a estar acompañando a Pura Información Nacional Internacional junto a mi compañera Mara Peruso. ¿Cómo estás Mara? ¿Qué tal Cecilio? Muy buen día, muy bien. Amaneciendo junto a ustedes por la pantalla de Canal 26 y tenemos mucha información para compartir en esta jornada. 21 grados, 6 décimas la temperatura. A esta hora, 6 y 7 ahora, recién compartíamos un informe sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio. Vamos a ampliar esta información porque continúan, lógicamente, los movimientos en toda la franja de Gaza. Exactamente. Los soldados israelíes a lo largo de la frontera con Gaza dispararon artillería y se vieron vehículos del ejército a lo largo de la valla fronteriza mientras el ejército avanzaba profundamente hacia el oeste de Kanchunis. Esto fue el lunes. Fueron los combates más sangrientos en Gaza hasta el momento en enero cuando, según funcionarios palestinos, las fuerzas israelíes irrumpieron en un hospital y sitiaron otro lunes. Cortaron a los heridos la atención traumatológica. No hubo noticias de Israel sobre la situación en el hospital y la oficina del portavoz militar tampoco hizo comentarios. El ejército dijo más tarde que tres de sus soldados murieron en el sur de Gaza. Israel dice que los combatientes de Hamas operan dentro y alrededor de los hospitales, lo que Hamas y el personal médico niegan permanentemente. Por otro lado, el movimiento de resistencia islámica, estamos hablando del grupo Hamas, alertó que más de medio millón de ciudadanos palestinos corren riesgo de morir de hambre por los constantes ataques de las fuerzas de defensa israelí contra el norte de la franja de Gaza. Según relató Osama Handam, que es un alto cargo de Hamas, los habitantes de la franja de Gaza han llegado al punto de tener que moler el piso, moler el pienso para animales para poder alimentarse ante la falta de comida. Es una situación que responsabiliza tanto a Israel como a Estados Unidos. Por otro lado, seguimos con más información, los combates en Jan Junis, el ejército de Israel, dijo que sus tropas están profundizando su ofensiva terrestre en el oeste de Jan Junis, esto es en el sur de Gaza, donde buscan avanzar tras casi dos meses en el área, sin grandes logros, son las imágenes que estamos compartiendo en este momento. Entonces Jan Junis, fíjense, como digo siempre, aparecen imágenes de una película, de una serie, pero en verdad estamos viendo escenas de la vida misma. Esto es lo que está pasando ahora, en este momento, lo que pasa cada día desde hace casi 110 en la zona de la franja de Gaza. De acuerdo con la agencia oficial de noticias palestinas, WAFA, ambos centros médicos fueron asediados por las tropas y según los servicios de urgencia de la media luna roja palestina, el hospital Al-Amal fue objetivo de intensos ataques durante la tarde. También el ejército remalcó que los soldados actúan en Jan Junis para erradicar infraestructura militar de las milicias palestinas, sin dejar de ser conscientes de la complejidad de la tarea, ya que jamás se incrusta dentro de sitios como hospitales y escuelas. ¡Gracias!